Eres flor para mi, de las blancas con aroma, eres flor para mi, de las blancas con aroma, eres una mujer bella, en verdad eres hermosa. Más información www.mesmerism.com ¿Aquí lo piviste a dejar? ¿Aquí lo piviste a dejar? A las... Cinco A las... ¿Aquí lo piviste a dejar? ¿Qué grupo sacó primero, ve? ¡Ay, no más! ¡Aquí lo piviste a dejar! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡El piche gollo ya! ¡El piche gollo ya! ¡Si es el duro, Dios! ¡Si tú quisieras casarme conmigo! ¡Si tú quisieras, podría abrazarte! ¡Si tú quisieras, podría abrazarte! ¡Si tú busieras, podrías abrazarte! ¡Si tú pudieras besarte! ¡Si tú estés! ¡Si tú querés flor para mí! De las plantas con aroma Eres una mujer bella En verdad eres hermosa Gracias 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 Gracias